Aquí estoy reportando el tercer video después de la cuarentena que estamos aquí con la familia en la casa. Pues esta semana lo que he aprendido es de que nos ha ayudado mucho aquí en la escuela, en la ciudad donde estamos, la escuela, el distrito escolar está dando alimentos a los niños y eso nos está ayudando bastante porque les da el desayuno y les da el almuerzo. Entonces solo lo único que tiene que preparar aquí mi esposa para comer son las tardes, bueno y los sábados y los domingos también, pero durante la semana nos ha ayudado bastante, mucho de que vivimos en un distrito escolar donde la comida no le falta a los niños, el desayuno ni el almuerzo. Algo más esta semana que sucedió fue que empecé a ver que entre la familia tenemos algunas diferencias y entre los niños empiezan a haber diferencias. Entonces en una de esas mi hijo declaró, oh, we're storming como Philmont. Él dijo eso. Entonces me acordé yo porque el año pasado en el verano mi hijo y yo tuvimos la oportunidad de ir a Philmont. Es un rancho de los Boy Scouts donde fuimos 12 días y nos enseñaron ciertas cosas para, pues para sobrevivir en la, en lo que viene siendo en la montaña. Entonces una de esas cosas que nos enseñaron fue, habían cuatro, cuatro etapas en la que una expedición, nosotros estábamos en una expedición de 12, de 12, de 12 individuos. En una expedición hay cuatro etapas donde el grupo pasa por esas cuatro etapas. La primera es forming, luego viene storming, luego viene norming y luego performing. Entonces mi hijo reconoció que ahorita estábamos como storming en ese, esta semana que pasó. Entonces pudimos aplicar cosas que aprendimos también en Philmont a nuestra familia. Como también aprendimos esto que dice al final de, de cada día, ya cuando uno ha hecho el campamento y ya que hemos comido antes de ir a la cama, pues se comparte un pensamiento espiritual, verdad, allí. Pero también está lo que viene siendo, compartimos rosas, espinas y capullos, que en inglés es roses, thorns and buds. Entonces como entre la familia aplicamos eso y como funciona es así, en la noche, pues reunimos, hacemos un círculo o sentamos en la mesa o en la sala. Entonces en los roses uno comparte algo que tuvo ese día que lo hizo feliz. En los thorns uno comparte algo que fue algo que pues no le gustó, una cosa que le pareció mal o algo que no estuvo bien que no lo hizo feliz. Y el bud o el capullo es algo que mira para mañana, que es lo que le, que lo pone feliz y o que algo que esperar para mañana que va, que lo va a hacer feliz a uno. Entonces cada quien comparte eso, vamos alrededor de cada quien, cada quien comparte y pues uno ahí puede también aclarar las diferencias que hubieron durante la familia ese día. Y se comparte un pensamiento espiritual o una escritura y con eso ya cada quien pues se hace la oración y ya se van a acostar. Pero entonces también puedo compartir con ustedes mi espina o mi torn de esta semana fue la máquina de cortar zacate. Porque pues todo el invierno pasó guardada y ahorita que ya viene la primavera empieza a crecer bastante la grama, el zacate, el pasto. Entonces la saqué yo para que jueguen afuera los niños con la perrita y pues se pueda disfrutar más de la yarda allá atrás. Pero lo que pasó es que no funcionó y entonces pues viendo videos, buscando el manual, traté de encontrar qué era lo que faltaba o qué, por qué no estaba funcionando. Tenía aceite, tenía gasolina, no estaba nada trabado y empecé a desarmarla. No tengo tantas herramientas, pero ahí de alguna manera u otra le hice al estilo salvadoreño, la desarmé y encontré que, y viendo videos también me ayudó en YouTube, que a lo mejor le había entrado agua porque la gasolina que se dejó el invierno, durante el invierno, la gasolina suda o suelta el agua, se separa y agua le había entrado al motor. Entonces cada vez que yo le jalaba, trataba de prender, pero se apagaba y a lo mejor fue por eso. Entonces el carburador lo tuve que destapar, limpiar, tuve que ir a comprar un químico y ya lo puse de regreso y no funcionó. Pero luego viendo otros videos encontré que a una piececita, quizás había que ser un agujero más grande, en fin, con un alfiler, perdón, con un ganchito así de ropa, le hice un hoyo más grande al carburador donde pasa la gasolina al carburador, ¿verdad? Y ya pudo prender la máquina y pude cortar toda la yarda atrás y enfrente y quedó bien. Y mis hijas estaban saltando de alegría y gritando, dándome porras, echándome porras porque la había logrado. Me costó como tres días en arreglar eso, pero no me di por vencido. Ya se le iba a llevar a un amigo a que me lo arreglara, pero le dije, le voy a echar, le voy a meter mano una vez más hasta que funcionó. Y por último, también quiero comentar que esta semana el presidente de nuestra iglesia pidió y hizo un llamado para que todos nosotros, los miembros de la iglesia, nos uniéramos en oración y ayuno para pedirle a nuestro Padre Celestial para que aliviara el pesar físico, emocional y económico que está pasando en el mundo ahora en este momento. Como familia hicimos oración y ayuno y pienso que nos sentimos un poco más cerca del Señor y nos unió a nosotros también. Y ya pues les expliqué también a mis hijos de la ayuda que se da cuando hacemos un ayuno, damos lo que se hubiera gastado en esa comida, pues lo entregamos a la iglesia como parte para ayudar a la gente que necesita de comer. Eso fue pues lo que hicimos esta semana. Hemos aprendido más cosas que están funcionando, otras cosas no nos están funcionando. Hemos hecho también video chat con unos amigos de aquí, de cerca de nosotros que no los hemos podido ver y por ahí por el messenger pudimos verlos en video y ver a toda la familia y platicar con ellos también. Y así vamos tratando de hablar con todos por los que se pueden por teléfono o mandarle un mensaje. Y creo que estamos un poco más ya cómodos, no cómodos, pero como acoplándonos un poco más a este nuevo estilo de vida. ¿Quién sabe cuánto más va a ayudar? Pueden ser, me imagino yo que como un mes más, dos meses más, quién sabe. Y vamos echándole ganas y lavándonos las manos y tratando de comer bien. Y bueno, eso sería todo por esta semana. Espero verles nuevamente la próxima semana trayéndole más noticias y aventuras de nosotros. Gracias.